De gira por Sonora, Claudia Sheinbaum, aspirante a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación, aseguró que el Plan Sonora de Energías Renovables que impulsa el gobernador Alfonso Durazo representa el futuro de las energías limpias y el desarrollo económico del país. Llevó a cabo asambleas informativas con la militancia en Navajoa y Ciudad Obregón, en donde se comprometió a seguir impulsando los planes de justicia con los pueblos originarios que implementó el presidente López Obrador.